sean todos ustedes bienvenidos un inmenso abrazo siempre le daré gracias a dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar con toda esta hermosa familia y comunidad que se ha reunido alrededor del mundo para seguir aprendiendo creciendo evolucionando hoy una invitada que es de la casa una mujer que queremos todos que ustedes ya la reconocen quienes llegan nuevos al canal la escucharán por primera vez pero una mujer con un gran contenido y conciencia espiritual una sanadora una medio una mujer que ha tenido un gran crecimiento y todo esto lo ha colocado al servicio de muchas personas que acuden a su centro en españa en barcelona buscando despertar aprender crecer y evolucionar mi querida amiga milagro serrera un gran abrazo bienvenida siempre será un gusto tener entre nosotros muchas gracias cristian y yo feliz de poder poner ese granito de arena para ser un gran arenal de crecimiento interior no en la que en donde tú siempre nos ayudas también porque gracias a tu canal y a las personas que se conectan contigo pues nos pueden conocer pero saber de que todos somos uno no de que todos estamos en la tribu si nos cuesta mucho trabajo entender eso milagros entender que el otro soy yo que ese que yo critico también soy yo ese que yo admiro también soy yo yo creo que el día que damos ese paso y logramos comprender que el otro somos nosotros también todo empieza a cambiar total porque la estamos en un planeta dual no sin olvidarnos pero siendo conscientes cuando despertamos que somos uno con todo entonces cuando tú dices cuando llegamos a ese punto es que te das cuenta que todo te resuena desde el amor yo siempre pienso así no entonces hasta el mendigo que está a tu lado te acercas con tanto amor yo tengo mis nietos tengo dos y nunca pasamos de largo cuando nos encontramos una persona y ellos ya saben no dice a mí me dicen nona no me dicen abuela me dicen nona y me dice nona que tenemos que hacer le digo a ver tú qué crees que tenemos que hacer ah pues hay que saludarlo hombre le digo claro no podemos pasar de largo ese es el sentido de la vida no la unidad la unicidad y es lo que es difícil no es abrir el estado de conciencia es ahí esa es la parte que podemos decir un punto neurálgico de nuestro despertar pues vamos a hablar milagros de un tema que titulamos este encuentro esa lucha decía hablábamos los dos previamente por su alma entre la oscuridad y la luz yo creo que de pronto todos pasamos por esos mismos momentos pero cuéntenos un poco su experiencia para ir entendiendo y vamos ampliando y le damos contexto y a esto que es importante conocerlo cuando yo comenté en su momento en tu canal que yo el don lo tengo desde los ocho años pero yo ya desde los 13 14 ya para mí era el lidiar con la luz y la oscuridad pero como yo era una niña hiperactiva entonces el tiempo pasaba y yo intentaba ocultar esto hasta que yo a los 19 años ya terminé un psiquiátrico porque veo la luz y la oscuridad en la misma frecuencia entonces ya no puedo controlarlo ya para mí se escapa porque cuando se abre el canal te puedes encontrar si no estás preparada como lo estaba yo que no estaba preparada me encontré con la oscuridad que me decía estoy aquí y la luz me decía no es luz y te encuentras en una dinámica que terminas loca entonces cuando te meten en un psiquiátrico en un psiquiátrico no en una clínica amarrada y empiezas a ver las los dos mundos el submundo y ves la luz tú estás en medio y no sabes cómo gestionar no lo sabes porque tú dices señor mío cuando la familia que es tan creyente porque soy peruana te ponen el crucifijo te ponen el detente te ponen el escapulario y tú ves los gritos en el hospital que es horrible y que los gritos eran porque me atacaban porque venían por mí y la luz se presentaba y la oscuridad me decía quítate lo que tienes quítate lo que tienes y nos vamos y la se equipe de lo que tienes como llegaba milagros frases no no era una imágenes la piel la piel se te visaba por completo y sentías una presencia que no la veías pero que te aterraba te aterraba era era una sensación que entraban a tu capa áurica entraba tu astral y en el astral se manifestaba y te ordenaba y te decía quítate lo quítate lo y nos vamos entonces yo tenía el detente tenía el escapulario tenía cosas pues y yo me las arrancaba pero como es cuerda espita como se llama en mi país es cuerda yo me rompía la piel porque mis hermanas intentaban que no me quitara lo que yo llevaba y luego se presentaba mi abuela la madre de mi padre la que me dio el don la que realmente vengo por esa línea y me decía no te lo quites hija aquí estoy yo no te lo quites entonces yo vivía una lucha cristian que yo decía señor eso me agotó porque pasé una semana así amarrada camisa de fuerza y viendo estas dos mundos el submundo y el mundo de la luz y yo ya yo 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 terminé agotada si no se trata si no te terminas agotada ahora ya entiendo dónde están los ataques psíquicos dónde está la oscuridad y dónde está cuando no te proteges ahora ya no sé dónde está cada cosa pero antes no entonces eso es lo que siempre digo yo estás despertando en el camino espiritual piensa que estamos en un planeta actual que la luz siempre va a prevalecer pero lo que van a querer ellos es crear del miedo el pánico para paralizarte porque es lo primero que quieren te paraliza y tú ya estás a merced de ellos milagros cuando conversábamos los dos se me decía casualmente muchas personas en este momento actual vienen a usted precisamente con una situación muy similar están viviendo en lo mismo pero de que tal vez no en la misma proporción por llamarlo pero de qué otra manera se está manifestando esa fuerza que usted dice no nos deja nosotros despertar exacto la mano ahora mismo como ha cambiado la forma de la conexión con los seres de luz ha cambiado mucho también la oscuridad tiene sus patitas y busca sus herramientas porque no te va a querer dejar despertar entonces tú puedes ser que de la noche a la mañana empiezas a escuchar voces a sentir cosas pero tú empiezas a creer que es luz y te están engañando te están mintiendo pero tú estás creyendo que lo que te están diciendo es real entonces tú dices uff uff me está llegando información me está llegando información lo único que te digo que cuando tú sientas que tu piel se eriza que lo que te lo que te está diciendo es incongruente que te está creando tu padre se va a morir tu madre se va a accidentar tu hermano o sea es es trágico todo lo que sea trágico con miedo miedo pon las barbas en remojo porque no es real no los maestros de luz los seres divinos jamás entran de esa manera nunca entonces ahí tienes que respirar lo respirar lo porque hay mucho despertar cristiano ahora la gente está en un despertar masivo colectivo los maestros lo han dicho ahora el despertar es colectivo estamos abriendo filamentos de tu ADN de una manera apoteósica entonces despertar es increíble pero hay que estar protegidos cuidados y no limitados pero ir pasito a pasito si hablaremos ahorita más adelante de cómo protegernos que eso es una parte importante milagros hace unos días atrás veía en redes a alguien seguramente es una persona profesional en esta área hablaba de cómo en este momento el planeta tierra está vibrando en una frecuencia mayor que normalmente no soy experto en el tema no soy conocedor del tema por lo tanto no lo puedo la con propiedad que habla se hablaba de una frecuencia entre 3 y 10 o algo así no recuerdo pero que ahora la vibración es supremamente alta que hace que el tercer ojo se facilite ese despertar en las personas ya está vibrando la tierra para que el despertar se dé más fácil total yo te comento la resonancia schumann que es el resonar del planeta tierra lo normal era de 7 a 15 ejercicios vale es lo normal hay un despertar normalito despacito ha llegado a subir a 300 ejercicios si de 300 a 500 es una barbaridad mira cristian te voy tú porque has tocado el tema pero mira mi gesto esto esto está con la resonancia schumann para mantener el equilibrio cuando yo canalizo mira ves un holograma si un holograma está metatron completo con todos sus vórtices claro porque porque esto está encriptado con la resonancia schumann para mantenerme anclado mucha gente está mareada confundida de una cosa siente otra porque la resonancia schumann ha desbordado ha desbordado ha desbordado el planeta tierra el polo norte con el polo sur está desubicado porque se está dando eso sí entonces cómo nos estamos encontrando nosotros totalmente fuera fuera y la gente me viene a mí milagros que me está pasando y yo le digo nada cariño si el planeta tierra está haciendo este proceso evolutivo y la resonancia schumann ha roto su proceso como estamos los que habitamos dentro de ella como estamos estamos totalmente desaforados entonces necesitamos herramientas yo como medio yo necesito yo necesito herramientas porque necesito anclaje anclaje para decir no me puedo mover ni desfasarme porque la información que me entra se desvirtúa entonces necesito anclaje por eso que más tiempo sin zapatos más enterrar los pies más que más naturaleza eso es lo que está pasando cristo amiga porque porque está pasando o porque está viendo este cambio estamos hablando de un cambio de aumentado el 10 por ciento o el 20 por ciento no es un es algo desbordado qué razón puede uno comprender de por qué esa frecuencia del planeta se está dando de esa manera correcto te lo como te lo digo el planeta tierra está creado como el doceavo eslabón de una cadena de civilizaciones conectadas a nosotros yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar cristian porque la raza china porque la raza amarilla porque la raza negra porque los años porque los blancos porque a veces uno se profundiza y por qué tantas razas porque nosotros somos creados desde el amor desde otras frecuencias evolutivas y mandaron a crear el planeta doceavo que como se llama se llamaba urantia el planeta tierra y ahora se llama tierra pero antes era urantia y estos civilizaciones nosotros somos doce el doceavo eslabón de una cadena evolutiva de nuestro universo no te das cuenta cristian doce meses del año los doce arcángeles los doce filamentos del adn todos somos doce entonces entonces por qué está pasando esto porque la tierra tiene que hacer no te guste no te guste y tú formas parte de esta ascensión porque los que estamos despiertos estamos ayudando al planeta a llegar a su máximo evolutivo pero nosotros somos venimos la gente dice voy a evolucionar voy a elevarme mentira tú ya vienes de la chispa divina evolutiva ya centrado a la tierra a hacer una escala evolutiva mayor pero tú ya vienes de arriba no es que yo voy de abajo a subir no tú ya has entrado aquí tú ya vienes con toda la fuente que está dentro de ti entonces tú dices por qué está pasando esto porque la tierra está pariendo como estás pariendo tú tú ya estás abriendo filamentos estás abriendo el canal ya no ya no se puede mirar atrás estamos en el tiempo cero estamos viviendo en el tiempo del no tiempo ya no hay tiempo claro entonces todo es acelerado todo está acelerado tú dices dios mío ya es de noche ya ya estamos a fin de mes ya ya pasamos ahora nos llega navidad entonces tú dices a ver qué está pasando aquí es la tierra es la que habitamos pero nosotros también nosotros cuando hablamos de que el planeta en este momento está en un estado maravilloso donde nos invita a la evolución y al despertar porque somos parte de ese universo pues eso es solamente una invitación es decir unas personas lo toman otro no porque ni cuenta se dan y hay que pasar está dormidito pasen puntitas no lo despiertes pasen puntas pasen puntitas porque su alma todavía no es su tiempo del despertar por lo tanto no intentes zamaquear oye oye mira el camino espiritual no no porque todo tiene su tiempo evolutivo claro entonces yo siempre digo cuando tú veas a tu familiar a tu hermano a tu amigo a tu vecino que está en otra sintonía escúchalo cállate y deja que haga su proceso no pretendas despertar no no porque cada uno tiene su estado evolutivo entonces lo que dices tú unos se dan cuenta de lo que está pasando pero mucho dices dios mío lo que se viene sí pero no hay que tener miedo porque el plan está muy bien hecho muy bien hecho que es lo que se viene mira hay personas que a mí me dicen sabes más de lo que hablas y de verdad yo yo intento ser un medio llevo muchos años en mi capacidad de medio de medio terapéutico de que el alarmar el crear incertidumbre y el crear el miedo por crearlo a mí no me no no es mi ética no es mi ética y yo tengo ética espiritual pero si tú me haces esta pregunta yo te digo hermano solo te puedo decir a ti y a todos nuestros hermanos que te siguen y que están conectados que simplemente sean grandes observadores del eterno presente no mires atrás ni adelante no es hoy hoy ama hoy abraza hoy sé feliz hoy canta porque cuando venga lo que tenga que venir va a venir de una manera que tú vas a estar hasta preparado internamente ahora te digo una vez sí es como el éxodo vamos a vivir un éxodo pero no sé si tú te acuerdas que en el éxodo bíblico te decía no te gires tú sigue adelante no te gires por lo que viene atrás y quien se giró se giró Sara creo y se volvió piedra o de sal y por qué porque no creía es como una metáfora no pero es real es real es muy evidente algo milagros y me alegra mucho pues siempre yo conozco milagros y es una persona del corazón de nosotros y tiene la inteligencia y la prudencia y eso eso me gusta mucho pero voy a agregarle un poquito a lo que estamos conversando porque hay cosas que no pueden generar miedo pero sí un llamado a la responsabilidad a mí no me asombran muchas cosas que hoy están pasando milagros hoy 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 ya lo estamos viendo inundaciones por un lado cambios climáticos supremamente fuertes entonces hago referencia a esto porque si hay una persona que yo hubiese deseado conocer compartir con ella cinco minutos de escucharla fue elisa becubler ross que yo creo que usted tiene referencia de ella toda una mujer grandiosa la madre la tanatología en su libro la rueda de la vida ella dice cuando se encuentra con sus guías espirituales y está cerca a su trascendencia aunque cuando escribe ese libro no era tan cerca pero ya sus guías le habían dicho que cuando ella trascendiera todo lo que venía para el planeta no era muy agradable dice ella siento pena esa es la palabra que ella dice por aquellos que quedan por todo lo que van a vivir dice terremotos inundaciones cambio geográfico desapariciones de ciudades pero es que eso es creación de nosotros es que hay donde hay donde yo voy esto eso no es porque si lo entendemos de esa manera podemos hacer algo todos esos cambios todos los cambios del planeta las terremotos todo lo que pueda darse somos nosotros los que estamos creando esa realidad ahora ahora a ver te digo una cosa cristian hace unos seis años yo doy muchas conferencias y en una de ellas los maestros dijeron estén preparados porque viene una etapa difícil a través del aire todos nos quedamos un poco a través del aire pero qué puede pasar a través del aire sí claro pasó te quedas como uff situaciones que yo las tengo grabadas con información verídica guardada los tengo y la gente que ha venido a esas conferencias lo dicen milagros pero si lo han dicho le digo ya pero hay de aquel que quiere escuchar y de aquel que no quiere escuchar claro somos libres pero nosotros creamos si la tierra es viva y nosotros somos seres vivos y estamos generando esas emociones ese sentimiento la tierra también lo sufre entonces yo te digo esto es creación del humano mira te digo una cosa los aborígenes australianos en una entrevista que vi hace poco decían que dejaban de procrear dejaban sus tribus iban a dejar ya que sus mujeres no no más niños y les le entrevistaron que por qué y él contestó el jefe de la tribu que les vamos a dejar a la descendencia que vamos a hemos decidido que nuestra tribu no va a crecer más y te das cuenta la sabiduría que tienen ellos la conexión tan maravillosa las voces del desierto si alguien escuchó las leyó el libro las voces del desierto es que te quedas como diciendo dios mío que hermanos tan sabios ellos se ponían en el desierto de pie para limpiarse las fosas nasales y cómo se limpiaban las fosas nasales venían enjambres de mosquitos que entraban a los oídos y a las fosas nasales para limpiarlos tenían una unión con la madre tierra que cuando el jefe de la tribu los mandaba a matar y traer comida y mataban al animal porque lo telepáticamente le decían al jefe de la tribu si traían la cola si si seccionaban al animal si lo cortaban si ya lo traían descuartizado y telepáticamente le contestaba cómo tenían que traerlo es tan es tan hermosa esa conexión amiga y le sumo algo más a lo que usted nos está diciendo que es maravilloso la reencarnación es una realidad eso hay evidencia científica ya que ustedes pueden consultar quiere decir que nosotros cuando abandonemos este plano humano en esta experiencia de encarnación que estamos viviendo volveremos y volveremos a lo que nosotros dejamos si lograramos entender un poquito vamos a colocarlo en un plano más más fácil de comprender milagros usted está en una ciudad de pamplona con marisa que es una mujer maravillosa con la cual comparte hace muchos años me parece una mujer muy querida pero resulta que ustedes tienen un centro donde se reúnen y ese centro ustedes lo abandonan porque ya no les interesa pero tienen que volver ahí cuando ustedes regresan después del abandono lo van a encontrar más deteriorado pero es un lugar al cual ustedes van a regresar nosotros abandonamos este plano humano vivimos la experiencia espiritual para continuar la evolución tenemos que regresar y regresamos a lo que nosotros mismos hemos destruido yo me pregunto si tuviéramos conciencia de eso actuamos distinto total sabes por qué actuaríamos distinto porque hemos estado en este espacio y hemos dejado algo por nosotros mismos tú sabes ese estado de conciencia que nos manda la gran energía suprema a volver a vivirlo y que te dicen no está terminado tú no terminaste esto bien pues ahora regresa eso es muy duro hermano pero si tenemos esa conciencia cuidaríamos hasta en pétalo una rosa es que la próxima generación soy yo total eres tú mismo en otra en otra vibración en otra generación y si no entendemos eso cada vez que nosotros dañamos contaminamos más consumismo más todo nosotros creamos una realidad de la cual sentimos miedo pero no tenemos responsabilidad cuando la estamos creando ahí y piensas que como dice eso no va a pasar no eso no ya verás que algo harán ya verás que los gobiernos ya se juntarán y yo digo dios mío cuánta ignorancia podemos tener cuánta ignorancia yo lo que el otro día le decía mi hija ay mamá estás viendo cómo nos están matando los chicos matan a la madre la madre mata qué está pasando y yo digo eso me pregunto yo con mis nietos que le estoy dejando que legado que legado no sé si te estás dando cuenta que nuestra generación de cuando encarnábamos cuando veníamos veíamos a un papá que se había sacrificado mucho por sacarnos adelante a una mamá vale entonces veíamos un mundo un poquito mejor de que papá tenía no vienes a un mejor entonces ahora va a ser inverso voy a nacer en lo que me están dejando y eso es como dices tú parémonos parémonos respiremos un poquito pero a veces pues tú dices es que soy yo tú sola y mira todo sigue igual yo te digo pero tú sola tú mueve un poquito un poquito eso se llama el ciento por uno mueve una pieza de tu vida y cien cosas van a caer sobre ti cien pero mueve una una actitud esa esa actitud milagros yo quiero escuchar su comentario y su posición en relación a esto yo le voy a dar lo que yo siento usted por favor me corrige amplía y la escuchamos con toda la atención en un país que quiero mucho que es de mi corazón que es méxico muchísimos amigos mexicanos que quiero que me acompañan en méxico sucede algo muy curioso que es digno de investigación y digno de análisis y es lo siguiente el día un terremoto muy fuerte en méxico y cada año la misma fecha hacen un simulacro y siempre quedas en un simulacro vuelve y tiembla entonces mi pregunta es la siguiente que es lo que yo le quiero transmitir un país o una ciudad como ciudad de méxico llena de gente hermosa vuelvo y repito que quiero un montón pero de pronto cuando vi se acerca la fecha de ese simulacro que es la recordación de aquel terremoto siento yo que el miedo se toma la vida de muchas personas y un miedo colectivo termina generando algo como eso qué pasaría milagros y ese día del terremoto en lugar de ser un simulacro la ciudad entera entre meditación guau claro porque todo es colectivo mira te digo una cosa el pensamiento llega más rápido que la energía a mi parecer la energía tú sabes que la energía es solamente clic pero tu pensamiento es tan poderoso que no es uno son miles de personas millones millones y qué sucede allí que el plan la zona piensa que hay karmas plurales personales de familia y ese es un karma plural de ese país y ese karma plural sucede en esa zona y las personas que están allí llevan esa misma vibración que vivieron sus antepasados en esa zona entonces se crea como una simbiosis se crea como una energía colectiva pero que se fusiona con la madre tierra entonces tú dices qué curioso tiembla la madre tierra y tiembla en esa zona claro porque todo ese colectivo como dices tú está en ese pensamiento y eso es se conecta a la misma fuente y se queda allí como dices tú imagínate que todos entráramos a la misma hora que se hace porque hay personas que hacen meditaciones profundas que empiezan a anclarnos a amar la tierra a decirle aquí estoy madre mía y al universo y desde el amor profundo tú no te imaginas tú no te imaginas me gustaría una foto de la NASA para ver esa reunión solamente con tu intención y actitud es maravilloso hasta tu ADN cambia hasta tu frecuencia vibracional cambia y hay gente que te dice nunca has conocido a una persona y dices qué agradable es esta persona cómo te cómo me llama esa es vibración pura imagínate cuando es millones milagros esa vamos vamos me voy a devolver un poquito en nuestra conversación porque hablando con milagros el tiempo pasa muy rápido cuando menos nos demos cuenta se nos fue el tiempo pero viene esta viene esta pregunta cuando hablamos de la oscuridad de la luz indudablemente la oscuridad de la luz está muy relacionada al nivel de conciencia de cada uno de nosotros si mi conciencia o mi nivel de vibración es bajo tengo más conexión con la oscuridad cierto como lo hablábamos nosotros en algún momento pues las moscas tienden a pararse en donde hay suciedad donde las cosas no están limpias por llamarlo de alguna forma qué tenemos que hacer milagros para limpiar nuestro canal para elevar nuestra vibración para subir nuestro nivel de conciencia que si algo puede llegar a estar pasando en nuestra vida con nuestra disciplina o con lo que implementemos en la vida podramos nosotros salirnos de ese bajo nivel de vibración y entrar en un nivel alto de vibración que me que al mismo tiempo se vuelva como un escudo donde si quiere algo llegar difícil porque su nivel de vibración está muy bueno qué tenemos que hacer sí es lo que se llama una cosa es frecuencia y otra cosa es la vibración la frecuencia siempre te dice estás con la frecuencia muy fatal qué sucede que tu vibración baja la frecuencia sube entra el miedo entra el resentimiento entra la rabia entra el no entendimiento porque tu frecuencia está distorsionada entonces ahí permites que entre todo 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 pero si yo trabajo mi vibración y yo digo no soy sensible a que se me metan soy sensible a percibir a mí se me para siempre el bello yo siempre percibo que hay personas con mi punta del ojo estoy viendo que hay algo aquí a mi derecha yo soy así ya tienes esas facultades ya son canales y sintonía que ya estás afinando entonces tú estás obligado a subir vibración y bajar frecuencia la frecuencia la tienes que mantener bajita pero la vibración tiene que estar muy alta muy alta y tú me dices cómo es esto milagros cómo podemos mantener una vibración alta lo que hago yo lo que yo siempre hago desde lo hablo desde mi experiencia yo siempre desde que me levanto siempre hago el famoso decreto el decreto de amor hacia mí el decreto de amor a mi ser de luz que habita en mí y la protección que mi ser de luz con el cual yo camino eso es lo primero es mi protección pero luego claro pero luego ya viene la parte dice sí sí yo sé que está mi maestro conmigo eso lo tienes que tener muy claro que tú solo no estás no tú solo no estás porque cada vez que tú vas despertando ellos se van acoplando a ti tú vas abriendo canal ellos se van acoplando por eso que eso se llama estás sacando los pies de tercera dimensión entonces los maestros los seres de luz automáticamente se acoplan a tu lado entonces ahí es lo que viene tú tu estado de conciencia no es de miedo porque ellos te hacen sentir bien te hacen sentir seguro yo cuando hago exorcismos y cuando quito procesos yo no tengo miedo a nada porque yo sé que tengo seres de luz aquí entonces yo me lanzo con todo mira que hubo una grupal hace poco y estábamos los maestros pedían hacer un mantra ahí subes vibración mantra que hagamos el Adonai y toda la gente en la sala empezó a hacer Adonai Adonai y yo una persona empieza a insultar en otro y hablaba escupía decía desde lo que tú te ibas a morir y la gente se quedó pararon de mantra me mandan llamar a mí porque yo estaba preparando para entrar a la sala me dicen milagros hay una mujer que está gritando y hablando desaforadamente digo tranquila entro y veo a toda la sala petrificada así porque esa entidad que era el poceso que estaba dentro de ese ser no resistió la vibración no la resistió y salió con todo el demonio entonces yo agarré y les dije a todo el mundo aquí no pasa nada aquí todo el mundo se quita el miedo y vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos y cogí a esta mujer la tiré al suelo la tiré al suelo porque no era ella y esta persona con todo el respeto de los que nos están escuchando a mí me decía puta y me escupí en la cara y yo le decía sí sí eso soy pero tú te vas de esta tú te vas de esta mujer tú te vas y claro yo encima de ella haciendo un exorcismo toda la sala la sala oraba y más fuerte más fuerte ahí levantas lo único que le queda es salir se tiene que ir esa chica vuelve llorando ¿qué me ha pasado? ¿qué me ha pasado? perdón perdón claro todo el mundo miraba y le digo no ha pasado nada hay que vivir con la oscuridad y con la luz porque estamos en un planeta dual pero hay que saber manejar esto hay que saber enfrentarte quitándote los miedos esa es la vibración en la que nos tenemos que manejar tú me dices miraros ¿qué hacer? llevar una rutina yo en este aspecto pido rutina una forma de mantener tu equilibrio apenas te levantas esto lo hago yo porque siempre somos tentados siempre nos van a tentar siempre van a ir a por nosotros cuanta más luz mueves más oscuridad va a ir es así es así yo lo sé mira la cantidad de energía que estoy moviendo claro claro estás moviendo es completamente lógico es normal claro cuando tú ya vives con eso ya no te afecta porque te dices a mí yo miedo no tengo cariñito miedo no tengo y voy a por ti claro ¿sabes? milagros una pregunta ese ente de esa persona que estaba en esa reunión con ustedes en esa sala personas preguntan aquí en el en el chat ¿qué es ese ente? sí hay dos hay dos entes hay dos dos formas de negatividad de oscuridad está el 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 desencarnado el ser desencarnado que no ha encontrado la luz ¿por qué no encuentra la luz? porque a veces su partida es tan drástica tan rápida que salen del cuerpo tan rápido que se quedan en el buen sentido pululando hasta encontrar la fuente que los conecte con la luz ¿qué pasa? que esas entidades desencarnadas a ti que tú te gusta el camino espiritual y que trabajas con el camino espiritual y que haces tus meditaciones o tus oraciones pero no te proteges ¿qué sucede? que te ven y esas entidades dicen mira no te ven como milagros a ti te ven como una bola de luz que te estás moviendo entonces dicen eso es luz y yo quiero luz yo necesito luz entonces y se te colocan en el astral no en el etérico sino en el astral en el campo astral entonces ahí empiezas a sentirte cansada te cambia el carácter se te quita el apetito hay momentos que de la nada quieres dejar todo lloras sin sentido ya no duermes bien entonces ¿qué sucede allí? que esa entidad es una sanguijuela está chupando de ti chupa 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 porque ya te está viendo de que tú no te has protegido y van a por ti y se posesionan ten cuidado Cristian el día que tú no digas nada y sigues que no sé que me pasa al niño límpiate límpiate búscate límpiate ¿qué pasa cuando no se hace? eso sigue caminando y ya no está en el astral sino invade el etérico y cuando entra al etérico que es 15 centímetros de tu piel 15 ¿qué sucede hermano? ahí te mandan y te dicen mátate tírate porque ya posesionó ya entró ya entró antes en el astral te desgasta estás agotado no sabes qué pasa pero cuando entra al etérico mi hijo se alocó mi madre ¿qué le pasa? mi hermano ¿qué le sucedió? está pegándose con mi padre pero nunca ha sucedido ya entró al etérico y en el etérico mandan ahí ya no hay más que tu tía ahí ya es un poseso que tienes que hacer exorcismos aquí en España hay 74 sí sacerdotes preparados por la iglesia sí ha sido tradicional sí por la iglesia para hacer exorcismos yo mando trabajo a dos sacerdotes el padre que era y el otro que está aquí en terraza pero que uno de ellos ya murió pero que ellos son los que hacen los exorcismos yo por cada exorcismo que hago 15 personas no puedo atender porque es un desgaste tan grave que te quedas que no hay no 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 y necesitas recuperar entonces que sepas que cuando te veas tú raro cuando te veas que estás cansado de la nada o te da ganas de llorar y no sabes por qué o que todo esto todo esto es lo que tienes que darte cuenta que no es normal no es normal Graciela Ortega hace una pregunta que es la pregunta que todos nos hacemos aquí por eso la coloco en pantalla Graciela dice ¿cómo nos podemos proteger? sí ¿qué tenemos que hacer para protegernos? sí 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 pero para personas la protección va para todos va para todos sin ningún problema el tema es que seas consciente que hay diferentes tipos de protecciones porque hay diferentes tipos de ataques ¿sabes? hay el el sucubo el incubo hay los que te tocan te violan o sea esos son unos ataques psíquicos que la gente se queda dice milagros me siento violada siento que me toca no les importa la edad no les importa la edad les importa un pito pero te invaden ¿vale? y ataca hay muchos tipos de 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 protecciones yo tengo la chamánica tengo la protección de 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 San Benito Abad o sea hay muchas protecciones que uno utiliza es según el grado de ataque si tú me dices una protección normal milagros normalita una normalita vale hay diferentes yo te digo tenlo ya como hábito tuyo hábito levantarte apenas abras los ojos apenas abres los ojos esa es la bendición de un nuevo día no un nuevo amanecer la vida te está regalando un nuevo día desde ahí es la gratitud primero agradezco siempre esto que no pase desapercibido para ti primero agradeces gracias padre gracias madre gracias por regalarme por darme un día más de vida para ti para ayudar a los que tenga yo que ayudar es como es lo que hago yo bueno primero la gratitud después de la gratitud ahí te quedas contigo misma y tú tienes que hacer visualización yo le llamo la visualización de la luz porque tú eres luz y a ti no se te va a meter ni la pulga si tú haces este tipo de visualización cierras tus ojos respiras intenta respirar desde el vientre respiras y automáticamente tienes que visualizar porque tú después de agradecer ten plena seguridad que la luz que está detrás de Cristian Arguello en este momento es la que se va a presentar para ti todos estamos viendo a Cristian pues mira esa luz esa luz que está detrás de Cristian todos la estamos viendo esa luz es la que tienes que hacer en forma de láser milagros como lao tú echar en tu cama sigues en tu cama si te quieres ir a hacer pipí vas a hacer pipí pero vuelve vuelve dedícate esos dos minutos para ti te quedas en la cama te reclinas un poco atrás y haces esto estiras estiras los brazos y haces respiras y tú haces tu decreto en este momento cierro todos los campos de energía nada ni nadie podrá atravesarlo es lo más simple en este momento cierro mi campo de energía nada ni nadie podrá atravesarlo con esa luz que ves de Cristian atrás esa es la luz por algo lo ha puesto el hoy día pues yo te lo estoy dando esa es la luz ¿sí? esa es una pero cuando ves que ya está siendo atacada y te quedan te dejas en la parálisis del sueño que quieres moverte quieres hablar no puedes quieres hablar no puedes te están atacando psíquicamente allí la única palabra que te queda es la sangre de Cristo tiene poder punto pero tienes que hacerlo con una fuerza de o tú o yo o tú o yo entonces cuando cuidado no sé si te ha pasado Cristian pero hay personas que se quedan con parálisis del sueño que son conscientes que no se pueden mover son conscientes y dicen ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? que no me puedo mover es parálisis del sueño a nivel científico se genera un una descarga energética neural neural es una descarga neural que te despierta y automáticamente es una parálisis pero no a nivel paranormal es un ataque es un ataque psíquico y esto se ve mucho pero mucho a mí me está llegando gente que estoy como diciendo Dios mío porque están abriendo tantos canales tantos canales benditos canales no te oigo no te no te todo eso está relacionado a milagros con lo que está pasando con esa vibración del planeta porque está entrando mucha energía plasmática ¿qué sucede? que en el planeta tierra está acelerando hay muchos portales el año pasado hubo tantos portales ahora el 21 que ha sido ayer creo porque hoy estamos 22 y está el solsticio tú sabes la fuente de energía que se ha abierto del 21 hasta el 25 de este mes tú no te imaginas ¡fuah! es una energía es un portal que quien no lo resista se va a arrancar a llorar de la nada pero ¿qué me pasa? pero ¿qué me pasa? no te pasa nada no pasa nada es un portal de reequilibrio reestructuración energética y ahí vienen tus movimientos ahí vienen tus alteraciones ahí viene que quieres dejar todo ahí viene que quieres hacer un cambio de vida que no aguantas a tu marido ya no ya es una cosa que tú necesitas tu propia libertad es eso lo que está pasando Cristian y mucha gente no lo ve solamente ven caos milagros la oración ¿tiene una fuerza? ¿tiene un poder? si una persona obra permanentemente tiene oración oración mudra mantra meditación pero lo más importante es la oración y la fe ajá la oración y la fe tienen que ir así los mantras quien quiera mantralizar que empiece que escoja un mantra siempre el mantra hay mantras en español muy bonitos eso es lo que también y la oración la oración va a misa la oración y los cantos gregorianos cuando sientas tu casa muy pesada pon cantos gregorianos se te va todo si como también milagros el sonido del cuenco tibetano el nivel de vibración tú no te imaginas campanas si nosotros los tenemos aquí físicos entonces los tenemos a sonar esto esto las campanas tibetanas dios mío cualquier campanita toca 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 para que la vibración cambie porque somos es un planeta hecho el único planeta con sonido la tierra es con sonido yo te digo niño nosotros somos vibración somos energía claro y estamos constantemente en esta posición claro conforme tú te encuentras llegas a casa es como te encuentras con los otros o los otros como se ven contigo que has venido molesto que estás mal ya te ya te pillaron la vibración ya te la conecta imagínate la oscuridad eso a mí me ha llegado gente que se arañaba se tiraba la madre la traía y se arañaba se tiraba así venía la subía a un autobús la chiquita se bajaba en el siguiente la madre la volvía a subir al autobús así hasta llegar a mi casa al centro y cuando llegaba al centro me miraba ella así y la madre me decía por favor yo no sé qué le pasa a mi hija le digo no se preocupe señora pero el vocabulario que yo voy a utilizar no es para su hija es para lo que lleva claro entonces siempre cuando tú veas a una persona que nunca te mira de cara si no hace esto baja y te mira así malo malo y ahí fue y me quedó mirando y me escupió ahí me miró me bajó la cabeza y me escupió entonces no pasa nada ya sé ya sé claro ya sé entonces yo me levanto eso sí tú para hacer un exorcismo tienes que tener el coraje porque detrás de ti está toda tu hueste angelical están todos tus seres ascendidos maestro tienes que invocar si tú no invocas te vas a pecho descubierto y ahí es donde viene la confianza y ahí es donde se va el miedo este se va tú está todo todo ese cuerpo maravilloso angelical espiritual acompañando en un proceso como este y cómo se posesionan es impresionante y te dicen muévete porque nos usan a nosotros entonces me sale una fuerza que yo misma me asusto porque digo dios mío esa no soy yo esa no soy yo pero yo no quiero ver a esa niña de 17 años siguiendo arañantos el cuerpo ¿sabes? no puedo ese es el el trabajo el don y todos los que están despertando se van a encontrar con muchas cositas piedrecitas en el camino pero que es parte evolutiva no tener miedo fe oración mantralización visualización y decreto básico básico si una meditación la meditación tiene tiene una fuerza maravillosa milagros tiene el poder si yo siempre a mí me ha dicho cuando algunas personas me preguntan para usted que la meditación yo les explico de una forma como lo comprendo lo asimilo yo le digo cuando nosotros oramos dios nos escucha pero cuando nosotros meditamos escuchamos a dios es una conexión donde llegan tantas cosas bonitas que cuando se practica de manera frecuente y de manera disciplinada y se incorpora como parte de la vida nos lleva a nosotros a elevar precisamente esa vibración de la cual hemos venido hablando total total porque como dices en la meditación por más pequeña que sea te lleva te invita al vacío te lleva a tu templo interior y allí está realmente tu fuente de la cual tú vienes ahí está ese diálogo ese diálogo ese abrazo yo no sé si hay personas que han sentido el abrazo en una meditación de tu ser ese abrazo que tú dices dios mío dios mío pero más quiero estar adentro que afuera y es así esa es la hermosa meditación pero la oración siempre te van a escuchar siempre 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 que hermoso cristian a donde a donde llegamos entonces que miedo a miedo a que mi padre tenle miedo a los vivos más que a los que no están completamente pero también un llamado a la responsabilidad milagros ahí donde donde tanto por lo menos en este canal hemos tratado de insistir nosotros somos muy buenos repitiendo pero no muy buenos incorporando viviendo experienciando por un ejemplo acabamos de conversar de la oración de la meditación muchas personas lo ven muy pocas personas lo hacen todo empieza a cambiar cuando empezamos a actuar está bien ver está bien informarnos pero la información sola sin acción no lleva a ninguna parte me vuelvo una persona culta pero no practicante de algo que hasta que no lo experimente no lo entiendo entonces cuando empezamos nosotros a incorporar en nuestra vida rutinas así como voy todos los días a las 7 de la mañana a comprarle el pan como salgo todos los días a las 8 de la mañana a sacar el perro o sea lo mismo ahora tomo el tiempo para mí para empezar a vivir esa experiencia de elevar la vibración y cuando empezamos a elevar la vibración ahora soy un testimonio de eso que los dos estamos conversando aquí y las personas dicen oye que ya usted porque le fluye oye que ya usted porque tal cosa que simplemente practica algunas cosas que va a ir entendiendo y cuando las vive pues no las quiere dejar jamás no ya no ya forma parte de tu vida diaria es tu vida es lo normal yo te digo una cosa que hay personas mi padre cuando venía a casa yo le contaba mis historias papá estoy viendo esto papá fija y mi padre hacía lo que estás haciendo tú ah eso puede pasar claro eso puede papá y qué tendría que hacer orar no mejor me voy a misa bueno claro eso podría ser y cuando se iba a la casa mi hermana decía tu hermana está loca necesita psiquiatra claro y un día un día yo me entristecía mucho porque digo mira pero mira cómo me escucha pero no 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 él no lo incorporaba no incorporaba yo ya estaba saliendo pero él no lo incorporaba y un día mi madre muere cristian muere mamá y él iba por la calle mi padre era decano del colegio de periodistas iba por la calle en una calle estrecha de mi pueblo y una mujer en la una en la otra acera le dice manuel no te acuerdas de mí mi padre era una persona adusta era muy duro era no 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 yo no me acuerdo de usted entonces la mujer la mujer le dice espera manuel y se cruza la acera pero que era muy estrechita la acera y le dice no te acuerdas de mí y mi padre le dice no y le dice bueno cómprame aunque sea esto mi madre no usaba perfume mi madre usaba los jabones maja no sé de la españolita eran unos tres jaboncitos que se llamaban jabones maja y mi madre y la mujer abre esa caja y le dice cómprame esto la caja de maja y mi padre queda mirando y le dice no no tengo dinero y la mujer levanta la tapa y le dice cómprame aunque sea un jabón y ve en la tapa Irma Barragas leí el nombre de mi madre fallecida wow el que no creía dice que quedó mirando a la mujer y él se ha dado media vuelta y empezó a caminar y la mujer le dice Manuel te estamos protegiendo te estamos protegiendo y no no se giró mi padre mi padre siguió el camino llamen a tu hermana llamen a tu hermana lo único que hacía mi padre era llamen a tu hermana llamen a tu hermana que me llamaran a mí pero yo estaba en el camino espiritual pero no no hacía nada de estas cosas y yo me acerqué y le digo ¿qué ha pasado papá? y me lo contó y lloraba le digo ¿y ahora ya me puedes creer a mí? ¿ya me puedes creer todo lo que veo? era tu madre me dijo era tu mamá vale papá pero la vida te tiene que dar esta mofetada porque no necesitaba eso claro nos dan muchas señales pero nosotros estamos en un mundo pues muy muy que nos acaparan las cosas que nos ponen delante ¿sabes? la televisión el que tengo que no todo eso y dejamos dejamos como maestro lo elegimos sin querer el dolor para poder aprender no hay necesidad de llegar al dolor no hay necesidad de llegar a la tragedia no hay necesidad de llegar a la pérdida de seres queridos no hay necesidad de llegar a las quiebras para poder reflexionar es solamente un poquito de interés un poquito nada más decirte a ti misma háblate a ti y di yo hoy voy a cambiar mi forma de vida pero no voy a ser radical seguir haciéndole milagros yo soy de reírme de compartir todo pero yo tengo mi rutina de conexión esto no me lo quita nadie aprendamos todos imagínate si todos entramos no maravilla mi amiga querida como siempre muchísimas gracias a nombre de toda esta comunidad que la quiere en particular quien habla que celebra cada vez que tenemos esa opción ese regalo de la vida de poder compartir que lo agradezco enormemente pues le envío mi abrazo muchísimas gracias gracias por todo lo compartido quedan muchas reflexiones quedan también herramientas quedan sugerencias para que la gente pueda empezar a generar unas dinámicas de cambio espero que con lo compartido también elevemos un poquito de conciencia que comprendamos que este mundo hay que cuidarlo de la mejor manera porque a este punto volveremos y si volveremos como nos gustaría encontrarlo entonces no nos asombremos de lo que tenemos aquí porque hemos sido nosotros los que hemos creado esto pero tenemos la oportunidad porque el mundo no se va a acabar eso también es importante decirlo el mundo no se va a acabar pero si estamos en un proceso de cambio y transformación y ese llamado a la conciencia ese llamado a la responsabilidad si queremos hacerlo para que construyamos algo maravilloso como todos nos lo merecemos y por lo cual venimos aquí para que a través del merecimiento podamos llegar a ese nivel de vida mi amiga en el alma muchísimas gracias muchas gracias a todos muchísimas gracias en diciembre estoy en Perú ojalá nos podamos encontrar bueno tú estás en Colombia no en diciembre estaré en España en este momento en Colombia mira pues yo en Perú y tú en España pero ahí nos vamos a estar en el aire te mando un fuerte abrazo un abrazo para todas las personas que han compartido con nosotros esta conferencia que sepas que los estimo mucho yo soy tú y tú eres yo hermano bendiciones para todos gracias mi amiga del alma muchísimas gracias a todos un inmenso abrazo muchísimas gracias por su compañía muchas gracias por su cariño por su confianza y no puedo despedirme de una manera diferente que recordándoles a todos ustedes que por favor hagan de este día el mejor día de sus vidas un inmenso abrazo lleno de grandes bendiciones para todos hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con cristian arguello